¿Cuál es la lesión del cali? Está trabajando bien con el trabajo del profesor, sus jugadores también están entregando todo en la cancha para ganar, viene de dos resultados favorables, está bien posicionado en la tabla, va a ser complicado, difícil como todos los partidos de nuestra liga, porque ya desde ahora todos están buscando la mejor posición para no tener dificultades y eso hace que cada partido se torne complicado, difícil y cada uno quiera ganarlo. Él está buscando la mejor decisión para lo que se le va a realizar, es un poquito complicado lo que se le va a realizar en su lesión, están necesitando, están buscando la opinión de otro profesional de la salud y que eso les dé la tranquilidad de saber qué decisión definitiva van a tomar con él en la forma que lo van a realizar y que no sea tan traumática para lo que es. Creo que cuando se tenga razón de eso el club va a dar el comunicado y va a dar a conocer lo que él tiene y en la forma como va a hacer y el tiempo que puede estar incapacitado.